Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el campo Mostrándoles ahora un lote de toros En la ganadería GS en Anamorós Entre otros hay Guirpuros, Guirolando con Broncís Y también Indubrasil Y como para platicarles un poquito Aquí nos va a ayudar Cristian con alguna de esas razas El Indubrasil me parece, ¿verdad Cristian? Claro Ricardo, el ganado Indubrasil es un ganado doble propósito Y algunos beneficios que esta raza puede ofrecerle a los amigos Es un gran peso final, buena conversión alimenticia Rustificidad, gran talla y buena fertilidad Por eso es bueno obtener algún ejemplar de eso De la casa Indubrasil Muy bien, esas características mencionadas por Cristian Es lo que se busca siempre en un buen toro regero Y Alex, ¿de qué nos vas a hablar? Darles un poquito de información del Guirolando Que como sabemos la raza Guirolando es el resultado del cruce de raza Guir y Holstein Es un hecho que es una raza muy reconocida en Brasil Ya que es la responsable de la producción de casi el 80% de producción de leche La mayoría de la producción la hace esta raza Y las características de esta raza es la deficiencia reproductiva en su punto fuerte Y la longevidad pues posee una larga vida Y son bastante fértiles Muy bien Y como ustedes han podido ver en algunas imágenes Estos ya están que quieren trabajar Así que en ese sentido pues Va a tener usted un buen toro regero Mírelos, obsérvelos Hay otros cruces por ahí Ricardo también Hay otros cruces que van a ser de mucha utilidad ¿Puedes comentarnos algunos cruces ahí rápidamente? Bueno tenemos el Guirolando con Broncis por ejemplo Hay Puros Y por supuesto hay Indo Brasil como ya se estuvo comentando Y esto me parece Cristian Están disponibles ¿Verdad? Si claro están disponibles Así que pueden contactar por ahí al señor Giovanni Sorto De la ganadería GS Muy bien que quedan en Anamoros Y aquí estamos viendo que también tiene disponible algunas A ver yo a veces digo novillitas o vaquillitas ¿Estamos bien en el concepto ahí o cómo entendemos? Pues el uso común de la gente Pues yo he escuchado que les dicen vaquillas A las vacas pequeñas o que no han parido todavía Pero ellas encuentran en lo que nosotros Podríamos conocerse en los humanos como adolescencia Y vamos a ver y Cristian que ha escuchado ¿Cuál es el término? Vaquillas o novillitas Fíjate que varios amigos usan varios términos Novillas En este caso al animal que está Ideal en su edad para poder quedar preñada O vaquillas Y en este caso que le falte se le conoce como becerras Porque le falta todavía Es una edad muy corta ¿Verdad? Así que pueden comentarlo por ahí amigos Y va a ser un buen dato al igual que lo hicieron a la vez anterior A ver que en este caso a la vez anterior comentamos sobre Que raza si Brahman rojo o Brahman gris ¿Cuál es el de mejores resultados? Y muchas gracias por sus comentarios por ahí Y pueden hacerlo igualmente Para un intercambio ahí de ideas Correcto eso nos enriquece mucho Por cierto me gusta el peinado de esa vaca Pelirroja ¿Verdad? Así le pondría yo si me toca ponerle nombre a la pelirroja Ya que he escuchado que les ponen nombres chistosos Pero este sería muy adecuado para su característica Voy a mencionar algo sobre las vaquillas Ahorita no en una específica que aparezca en pantalla Sino que del lote que tiene Don Giovanni Hay tres cuartos de Gir Para mencionar algunas de las razas Hay Girolandos O sea media sangre Hay Broncis con Gir Y también hay Broncis puro Así que se ve que él trabaja bastante con razas europeas Y combinadas con también la raza Gir Por lo tanto para los que se están preguntando Son buenas razas Para una muy buena productividad lechera ¿Tienes algo Cristian? Ahí te vi buscando Y hablando sobre esa raza pura Este Broncis Ricardo La verdad que es una raza bovina de doble propósito Es bien eficiente la verdad En ese caso para producción de leche Como la carne también Ya que por su alta resistividad de producción La verdad que se ha extendido mucho Ricardo Antes no se veían de estos Pero hoy si se ve por acá en todo Centroamérica Muy bien A ver Ahí perdonen a veces estamos leyendo Pero Estamos tratando de darle la información Ahí Que de repente se nos trabe la lengua Pero creo que nos van a entender Porque a veces a mí también Se me lengua la traba Digo se me traba la lengua Y alguna información adicional a la que hayas encontrado Es sobre la raza de Guirolando Hablando Pues dándoles más información Es de que aparte de ser Una excelente productora de leche Pues la ganancia de peso que tienen estos animales Es bastante mayor Pues en su etapa final pueden llegar a ser animales con bastante peso Lo que se traduce en bastante carne Y tal vez no sea doble propósito Pero estaría llegando bastante a acercarse Correcto Porque ganan esa característica Así es que Ahí nos estamos documentando para todos ustedes La dirección de este lugar Pues ya Muchos la conocen Es en Anamorós Departamento de la Unión El cantón Cristian lo pronuncia mejor El caserío Tulima Tulima Yo generalmente digo Tulima Por eso es que digo que Cristian lo pronuncia mejor Del amigo Giovanni Sorto Así es que como ya han hecho en otras ocasiones Mándennos ahí la fotito Para preguntar Y así nosotros nos enlazamos directamente con Don Giovanni Aquí estamos viendo estas imágenes Y recuerden un detalle también A los amigos ahí que nos comentan Este Solamente A veces cuando mencionamos un precio No es el precio del animal Porque quien los fija Y quien tiene mejor detalle Es el dueño Sino que de repente Nosotros les decimos un aproximado De entre cuánto y cuánto pueden andar Pero recomendamos Que mejor Pregunten al propio dueño Y ya Si es con pistón en mano Mucho mejor ¿Verdad Cristian? Si la verdad que si Ricardo Por ejemplo Aquí Que está Alex Tú Y en mi caso Fíjate que podemos tener en este caso Esta novia que vemos al frente Esta Pero Los precios van a variar Por si si te doy el pisto de un solo A que tú me esperes un mes Entonces va a variar ¿Verdad? Por eso es que Lo mejor es contactarse con el dueño No niega los precios Se los va a decir Lo sabemos por experiencia propia Así que pueden contactarlo Y cualquier sugerencia Nos comentaba Giovanni Que pueden hacerla ¿Verdad? A ver Aprovechar eso La experiencia de todos ustedes Amigos Que tienen años Para compartirse A los ganaderos Que van iniciando ¿Verdad? Porque ustedes han pasado Malas experiencias Y eso sirve mucho Ricardo Para que esos no las vivan Pues Correcto Entre todos No hay que tener ese egoísmo Don Giovanni no la tiene Él comparte muy bien Ahí la experiencia Que él tiene De hecho Algunos ganaderos Eso nos han dicho Cuando alguien dice Yo quiero iniciar Mi ranchito Ahí ¿Con qué puedo empezar? La primera pregunta Que ellos hacen es ¿Qué quiere usted lograr? ¿Cuál es su propósito? Entonces Deben de tener claros Esos conceptos Cuando hagan esas preguntas Pues ya vamos finalizando Con esta vaquita Bien peinadita La pelirroja Ya le puse así ¿Cómo se llama realmente? Que sigan viendo más videos De nuestro canal El Salvador en el campo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!